¿Qué tal? Es que no hay otra forma de decirlo Es para dar risa En lugar de ponernos a llorar Esa es la realidad Ni siquiera hemos empezado Lo que pasa es que estoy aquí en casa De personas de unidad cívica Y acaba de decir Acaban de decir ¿Cómo? Todavía no empezamos Y ya Y ya les dio miedo Y les voy a demostrar en este momento Porque sucede que estábamos Haciendo algunos tutoriales Ingresamos a la cuenta del canal Y esto es lo que pasa Estamos entrando Este es nuestro canal Nos permite entrar Aquí están todas nuestras personas agregadas Nos vamos a mi canal Y en mi canal Tenemos la grandiosa cantidad de Dos videos Dos videos Este canal tenía 513 videos Y youtube nos acaba de quitar De un plumazo 510 videos Hasta el día de hoy 2489 suscriptores 2.158.995 vistas Y nos borraron todos los videos Y es muy raro Y es muy raro Entre comillas Que haya sido Justamente después De que en el canal Se convocó A la toma De Palacio de Morelia Esto apenas fue lunes Aquí se hizo La primera convocatoria La segunda Y aquí se presentó En este canal Primero Y desde este canal Se convocó A la toma Inmediatamente A los dos días Padecemos la censura Y estábamos platicando Aquí A mi Me da hasta vergüenza Que sean tan tontos Mejor hubieran borrado El canal En lugar de que Nos hubieran borrado El video No pues déjala Total Que llegue Y que de su opinión Este Ven Y que salga En el video Total Necesitamos ahorita Alegría Porque si no Esto es para Dice Marisol Mira lo que nos hicieron No, no, no O sea Teníamos Nos borraron Todos los videos Todos los videos ¿De verdad? Si 500 y tantos videos Y nos dejaron Dos que acabo De subir Hace un rato Nos censuraron En el canal ¿Quién fue? No es verdad Pues si lo hicieron Y es que es Muy extraño Aunque con estos Desgraciados Marranos No puede ser Casualidad Que haya sido Después de De la acción Que llevamos a cabo En Morelia Pero que se enteren Y ya lo había dicho Yo en otro video Si nos Censuran un canal Vamos a abrir otro Y vamos a Es más Por cada canal Que nos censuren Vamos a abrir Dos Y en este momento Vamos a subir este video Y vamos a seguir Subiendo videos Y vamos a abrir Otro canal Dos más Les pido que nos Ayuden a difundir Este video Ahorita me da Mucha pena Porque estoy aquí Con mujeres Decir todas las Todo lo que siento Es un trabajo De mucho tiempo Pero si no funcionara No les interesara Habrían dejado El canal Quiere decir Que está sirviendo En este canal Teníamos videos De doscientas mil vistas Videos con setenta mil Vistas De cuarenta mil De cincuenta mil Y de un plumazo Youtube Que es muy fácil Que se baje los calzones Con el PRI Ay perdón Pero es muy fácil Y eso fue lo que pasó Y este Para todos los PRI Porque esto seguramente Viene de allá No viene de otro lado Pues ahí le dicen Al viejito decrépito De Fausto Que no por eso Voy a reconocer Al estúpido de Peña Como presidente Y que para mí Él va a seguir siendo Un viejito decrépito Para toda su vida Un represor Un abusivo Un ratero Un tonto Que tiene años Y años Y años Gobernando una misma ciudad Y ahora un mismo estado Y no le da siquiera La capacidad intelectual De sacar el maldito Tren de Morelia Así de estúpido Estás Fausto Así de idiota eres Y sus seguidores También Y pues no pasa nada Vamos a seguir Subiendo videos Y vamos a seguir Trabajando Y vamos a seguir Haciendo cosas Y vamos a seguir Creciendo Eso es lo más importante Si nos cierran El canal Que es lo que tendrían Que haber hecho Hasta cobardes son Si nos cierran El canal Pues abrimos otro Otros dos Saludos